Música 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 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog Aquí voy con mami y Diana Tenemos que hacer el refill El refill de muchas cosas Allí en la casa, miren que está cantando Y mirando para acá Lo hizo de maldad, fue cantar Para salir en el vlog Música No, y menos hecha de coco Ya hicieron unas bolitas Ahí No me gusta mucho el coco, entonces tiene coco por todos lados No diga eso, Arlene ¿Qué es? El coco es lo más rico que hay Bueno, pero hay gente que no le gusta Como hay gente que no le gusta el chocolate, yo no entiendo Y como hay gente que no le gusta el pan, que yo no entiendo Eso tampoco Pues a mí no me gusta el coco Ok, a ti no te gusta la pajita del coco Pero el sabor te gusta bueno, el sabor sí, pero cuando yo me siento esa pajita, sí, no, el fuete y este hielo, miren el fuete, miren ese hielo, miren, y el carro está, ahí rebala uno fácilmente, y la nieve todavía está, la nieve todavía está, dime, todavía está dura, todavía está ahí porque la temperatura está súper fría, entonces para ella irse, la temperatura tiene que subir, ponerse caliente vamos a hacer un pequeño unboxing time, esta sopa, ¿cómo que le dicen a esto? cup noodles, cup noodles, esta es de Diana, ¿sabes lo que tú vas a comer hoy? ah, yo me compré esta, que es vegana, es baja en carbohidratos, solo tiene 3 carbohidratos, y es como ready to eat meal, como hecha ready para comer, lista para comer, hay que sacarle el agua y ligar los noodles con la salsa, con un cup de water, y lo ponga de 3 a 4 minutos, yo supongo que en el microondas en un microwave, ah, en el microondas se puede poner por 90 segundos, con un cup de water, ok entonces lo otro era para ponerlo en la estufa, de 3 a 4 minutos, ok y lo demás que hay en esta funda son huevos, así hay 3 más de estos en esta funda, sandía, mushrooms, aguacate, tiene un madulo, un huevo kinder, que ustedes saben que eso tiene nombre ya este lo compramos para la que sí estamos en una dieta, para bajar de peso es un chocolate, un cacao 78%, y solamente tiene de carbohidratos 5, y 5 de azúcar, está muy bien mientras más puro es el chocolate, mejor, este lado tiene nombre también, este es mi helado favorito y ella viene y compra esto cuando yo estoy a dieta uvas, cauliflower, ají morrón en esta otra funda tenemos unas bolsas para la basura esto es para cuando hagamos pizzas aquí, que se nos facilite cortarlas o cuando compremos pizzas un jabón para fregar queremos probar este jabón nuevo que es de avena y semillas de almendra queremos probarlo, a ver qué tal más jabón y toallas, bounty, para la cocina y lo principal que fuimos a buscar el papel de baño oh yeah terminamos con el unboxing time vamos a probar esta sopa aquí ya desinfecté toda la cosa ya desinfecté toda entonces vamos a ver esto se abre por aquí dice que hay que botarle todo el agua ah pero esto viene en un paquetisco oh wow qué es esto qué es esto miren son como unos noodles y aquí trae la salsita ah bueno entonces cómo le hago tengo que botarle esta agua dice ok ahora volvemos ok ya le boté todo el agua vamos a sacar estos noodles de aquí hoy yo no estaba hoy yo estaba como modo así como de comer algo ligero es ligero así nada pesado miren cómo se ve miren eso ok entonces dice que hay que echar una taza de agua una taza de agua sí una taza de agua la salsita esto ok ah pero tú tienes donde abrirse aquí ay dios mío vamos a ver para que ustedes lo vean conmigo quiera yo que esto salga bueno ay dios mío esto tiene un olor fuerte vamos a mover un poco poquito ay dios y esto saldrá sazonado yo como que la voy a echar un poco de sazón esto está sazonado ya vamos a ponerlo por un minuto dice 90 segundos vamos a ponerlo por un minuto yo me voy a poner unos cuantos hongos en el sartén porque eso viene vacío esa sopa yo pensaba que traía vegetales adentro pero viene con el sabor a vegetales yo tan sé de irme yo yo volaré y llegaré donde muchos no me quieren ver llegar legal yo creo que yo no tengo rival pues así quedó amigos bueno ya está está normal yo le voy a dar otro minuto después que le puse los mushrooms le voy a dar otro minuto en el microondas porque están como medio duro todavía los mushrooms están súper buenos pero la sopa no yo lo hubiera hecho de otra manera no en el microondas lo hubiera hecho con vegetal y cosas así pero así no y bueno bracheros son casi las 5 de la tarde ustedes saben que esta hora nosotros nos juntábamos todas a beber café entonces ahora yo voy a inventar hacer el bizcocho ese que yo hago en la taza pero quieto o sea bien para que bien para no salirme de la dieta quieto así que vamos a hacerlo Jerusalén we think good eating pero no sé ustedes quieren que yo enseñe la receta porque ya yo lo enseñé con un video como hay personas nuevas aquí bienvenidos yo soy Arlene yo soy Arlene al monte para los que no me conocen ustedes son una comunidad una comunidad que se llama brecheros algún día les hago la historia de por qué yo le puse brechero pero bueno vamos a empezar a hacer este mug cake pues yo tengo la receta aquí en el teléfono porque yo busco todo en pinterest yo les dije a ustedes en el video pasado que vayan a esa aplicación pero ahí está Diana con su moñaje le tengo que echar dos cucharadas de mantequilla y una de coco de aceite de coco y derretirlas ok allá vamos Jerusalén we think game deal tengo a todo el mundo harto con esa canción aquí baja 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 dos cucharadas de mantequilla baja yo lo hubiera quitado más rápido con los deos lo que me sorprende de esta dieta es que uno come mucha grasa entonces parece que el problema no es la grasa sino la azúcar la harina la azúcar los carbohidratos porque estoy bajando señores entonces ahora una de mantequilla ay dios mío tengo que limpiar esto espérense va a poder entrarla en el aceite de coco una de aceite de coco entonces vamos a derretir esto en el microondas y ya volvemos valenciaga good cheap pues le dimos 30 segundos y ya se derretió añadimos todos los ingredientes secos dos cucharaditas de cacao en polvo una dos tres cucharadas grandes de harina de almendras sexta el endulzante que tú quieras en este café va a estar usando esplenda líquida entonces le voy a echar dos chorros porque se endulza mucho entonces ahora por último un nuevo esto va a servir como de como se llama esto de baking soda esto va a hacer que esto se expanda y crezca un huevillo esto lo movemos muy bien un bescocho yeah dime esto es de la marca de mcdonald claro y esto lo vamos a llevar un minuto 90 segundos un minuto 90 segundos en el microondas o como sea que sea tu microondas cuando ya tú veas que él está bien compacto que parece un bescocho ahí es mami calentó leche de almendras para hacernos un chocolate en cada taza ella puso un poco de canela y un chorro de vainilla este es un par de almendras que mami yo no puse mi menta el día antes en la noche antes a ver como nos quedaba quedó riquísimo señores no creció tanto porque no tenemos levadura yo me comí dos slices de esto a uno le puse queso mozarella en hojuelas con oye de que en hojuelas bueno eso mismo con jamón y al otro le puse cream cheese a mi leche de almendras le puse más o menos como que media cuchara de cacao en polvo orgánico y así fue que me hice el chocolaste jiji pues hoy es sábado son la una y algo todavía no hemos almorzado y por lo visto no tenemos nada preparado entonces yo voy a intentar una receta voy a hacer una pizza keto que es una receta que yo guardé duramos mucho esperando que llegara la harina de almendras porque la mayoría de las recetas keto usan la harina de almendras y la harina de coco entonces ahora yo voy a tratar esa receta a ver si me queda necesito huevo cream cheese queso mozzarella y la harina de almendras cuatro ingredientes yo sé que no lo puedo creer así que vamos a intentar a ver como me queda necesito poner dos cucharadas de cream cheese aquí junto con el queso a derretir en el microondas entonces ya aquí me quedaban como los cucharadas de cream cheese y las eché así díganme si ustedes son como yo que se les complica calcular de que tres cuartos de taza cuando tu taza dicen una taza media taza o sea eso yo no lo entiendo entonces yo luego que voy al internet y busco las medidas entonces tres cuartos de taza pueden ser 96 gramos y como yo tengo una pesa entonces yo la voy a calcular aquí aquí voy a poner 96 gramos de harina de almendras gracias por esta tecnología hay terceros necesitamos 96 quedamos 10 más ahí ahí está bien si lo van a hacer no se compliquen eso es una taza entonces en un nuevo batido he hecho la harina de almendras aunque batirlo muy bien y se puso la harina de almendras con el huevo ahora hay que juntar el cream cheese con la harina de almendras y vamos a ver cómo se hace vamos a ver cómo sale esto el queso yo no entiendo esto pero vamos a ver esto está caliente o sea dijeron que con las manos lo hiciera miren cómo se ve ese queso ahí yo no siento que todo se esté haciendo el cream cheese tengo que echarle como más harina ellos dijeron que si se sienta muy pegajoso que le echemos más harina bueno pues tenía la mano muy enquisada y le pedí a mami ayuda de que me echaran la harina por arriba y en verdad ya se estaba haciendo vamos a ver si yo lo puedo hacer aquí yo no le estoy dando una forma bonita porque vamos a ver qué tal vamos a ponerla en el cosa en el molde y el horno deja ver cuánto era que tiene que dar la dejo ahí si yo le iba a dejar ahí no tenía que salir eso vamos a ver cómo queda hay que dejarla 10 minutos después vuelve a sacar y poner los toppings y meterla por 5 o 10 minutos más se disparó la alarma bueno miren ahora yo le voy a poner la salsa esa es una salsa que no tiene mucho carbohidrato que la compramos en el supermercado clásica de tomate y le vamos a poner queso por arriba yo quiero ponerle del otro también del cheddar ponerle de ese y también del otro ahora Diana va a tratar la de ella tú tienes que juntar esa masa con esa masa la pongo eh pon esta masa aquí pero espérate vamos a echar un poco de harina para que no se pegue echa esa ya y trata de juntarla miren cómo me quedó eso no está quemado abajo miren eso fue el spray de cocina que le eché para que no se pegaran miren qué chévere me quedó eso wow verla chévere vamos a estrenar esta adquisición que hemos hecho vamos a ver y necesito las dos manos señoras necesito dos manos para hacer esto esto es todo lo mío aunque vamos a ver porque yo no creo que yo me coma todo esto vamos a probar vamos a probar cómo quedó a ver qué tal llegó la hora de la verdad wow eso está riquísimo qué bueno es comer vamos a darle de probar a mami pero qué tal está buenísima está buenísima ¿verdad? a ponerle lo que necesita a ponerle lo que necesita 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 la selva decía a ver a probar está buena qué bueno qué bueno oye pero siento que esto es un día nada más si es como puede comer con harina de almendras imagínate pero es saludable a los fines de semana hoy es otro día hoy es domingo 14 día de San Valentín digo día del amor y la amistad de San Valentín no porque eso es si usted busca la historia es algo como que como que no va no va esto lo compró mi hermana y son unos snacks que solo tienen un gramo de carbohidratos y miren como son esto es un cereal es un conflet de chocolate así de las que son bolitas de chocolate y solamente tiene un gramo de carbohidratos es libre de azúcar sugar free y tiene 16 gramos de proteína es de cocoa es súper rico ya yo lo probé ayer tiene 100 calorías y solamente tiene un gramo de carbohidratos así que es azúcar déjame sacarlo porque eso me lo voy a comer ahora todo el desayuno sí pero quiero eso tú quieres uno y estos son unos palitos de queso ese sabe muy rico también también tienen un solo gramo de carbohidratos tienen 100 calorías y es lo mismo que el otro y sabe muy bueno la verdad y con una bolsita esa tú te sientes satisfecho súper satisfecho se lo digo por experiencia que yo soy una tipo que le gusta jartarse y con uno de esos fue suficiente así que eso era lo que le quería enseñar la caja está súper chula a ella le apareció eso en un anuncio por internet y ella lo compró para probar y realmente están súper buenos ya yo me desayuné pero quiero algo dulce entonces me voy a comer esto para no comer otra cosa y me lo voy a comer como tipo como fiel tipo cereal díganme si ustedes son de los que echan el cereal primero o la leche yo soy de la que echa el cereal primero yo he hecho el complejo ¿eh? yo he hecho el complejo ajá tú eres de la que le echa el complejo primero tú eres de la mía entonces no me gusta mucho con la leche de almendra me gusta más con la leche de vaca pero es para lo que hay así que un poquito nada más miren de la pizza de ayer me voy a almorzar este pedazo le puse jamón por arriba realmente esa pizza llena muchísimo o sea con un pedazo tú te llenas porque la harina de almendra sacia muchísimo el estómago entonces el hambre eso es lo que voy a almorzar aunque ustedes no lo crean eso me va a llenar muchísimo por varias horas y nada uno como que no tiene otra cosa que mostrar el día de hoy o el fin de semana no sé porque ahora uno se lo pasa trancado y uno no puede salir entonces uno tiene que mostrar lo que se va a comer no lo que se va a comer ¡Gracias!